Julio Camba Andreu es uno de esos autores que se autorrefutan. Uno de esos escritores de la galaxia ABC que niega él mismo, con sus propias palabras, la necesidad de tenerlo en una biblioteca y desde luego en la mía entra lo justo y necesario y recomiendo que entre en las de los demás también en dosis razonables. ¿Dónde se autorrefuta de manera más clara? En un artículo que he intentado ver en la hemeroteca de ABC, ya digo que pertenece a este universo de escritores que vienen a ser pues casi todos los escritores que merecen la pena del siglo XX han pasado por ABC al igual que buena parte de ellos han pasado por el Congreso de los Diputados con resultados ciertamente desastrosos. Este artículo que he intentado ver en la hemeroteca lo he podido leer de pasada, de manera... bueno, lo he podido leer en la versión digitalizada con muchos errores, pero solo una vez porque luego resulta que se me ha cerrado a la lectura porque ABC ha decidido privatizar a lo bestia su hemeroteca, que sin duda es privada, es suya, quien puede negarlo, pero al principio la ofrecieron como un servicio público para que todo el mundo pudiera disfrutar del pasado de ABC y luego quisieron cobrar 5 euros, una cosa así, por descargar una página, como en principio hacía por cierto también la Biblioteca Nacional y al final hemos hecho como con la editorial Ayacucho en Venezuela, al final todo es gratis, todo es reproducible, todo está al alcance de la mano por nada. Esperemos que no ocurra lo que ha ocurrido en Venezuela, que Hugo Chávez tuvo esta medida genial y de agradecer, de hacer gratis los fondos de la Biblioteca Ayacucho, pero luego como el régimen se hundió en la ambiseria económica y política, pues la página donde estaba albergada la colección Ayacucho dejó de funcionar. Al principio era gratis y estaba muy bien, pero luego no hubo página porque no hubo quien la mantuviera bien en condiciones, así que no la hay. ABC sigue el camino opuesto al comunismo y está privatizándolo todo de una manera quizá contraproducente, porque la mejor manera de que alguien se pueda interesar por algo es ofrecer alguna parte gratis. Bueno, sí, es cierto, ofrecen ahí una partecilla gratis y luego hay que pagarla en todo caso, que no hay manera de leer los artículos, los muchos artículos de Benceslao Fernández Flores en la hemeroteca digital de ABC, porque hay que pagar cantidades absurdas. Yo he preguntado, envié una carta preguntando si me podía suscribir solo a la hemeroteca porque no me interesa leer a Sostres, no me interesa leer a los plumillas que tiene ahora contratado ABC, en contraste con lo que para Anson era, yo creo que tiene razón, el ABC verdadero. Yo creo que ahora ABC vive una época como la que vivió en la Guerra Civil. Ahora ABC es un diario republicano de izquierdas, poco más o menos. De hecho, llaman presidente a Quintorra cuando está inhabilitado, llaman, en fin, usan los nombres euskáricos, muchos de ellos inventados por Sabino Arana en lugar de los nombres castellanos escribiendo en castellano. Yo no digo, claro, naturalmente supongo que algo en euskera, algo en vascuense, se habrá publicado en ABC a lo largo de su historia, algún poeta, algo sólido, pero lo consecuente es usar los nombres españoles cuando se habla en español, los nombres euskáricos cuando se escribe literatura en este idioma, en euskera. Ahora, abomino y aborrezco del ABC contemporáneo y precisamente lo único que sobrevive es, en fin, son autores demasiado ultramontanos, tan ultramontanos que son casi como carlistas, casi también separatistas a su modo, casi elementos disolventes que adelantan por la derecha a estos elementos indeseables, porque Juan Manuel de Prada se ha vuelto un carlistón, un reaccionario que está hasta, yo diría, que contra el darwinismo y contra cosas que son de sentido común. Así que, en fin, no me interesa demasiado el nuevo Juan Manuel de Prada, aunque tiene reflexiones de sus lecturas pasadas que siguen siendo interesantes. Y luego está, claro, naturalmente, Pérez Reverte, que es un hombre de izquierdas, a veces demasiado de izquierdas, demasiado liberales, que tiene sus historias, pero luego él lo publica todo en su página personal o en sus libros, así que tampoco merece la pena comprar el ABC por Pérez Reverte. Tiene visiones de la historia de España bastante, a veces, ecuánimes y razonables, sensatas, no de partido, porque, claro, es un hombre de izquierdas, pero, en fin, ya sabemos todos que es un realista. En el momento en el que alguien es realista, no en el sentido de que apoya la corona, sino que perciba la realidad, deja de ser un poco de izquierdas y es un poco más conservador. En el momento en el que alguien piensa en la realidad y es pesimista como consecuencia lógica de pensar en la realidad, no se puede decir que sea tan de izquierdas, pero, en lo general, ABC es un diario republicano de izquierdas. No me contestaron, no me contestaron a esta pregunta de si podía suscribirme solo a la parte histórica. Yo recomendaría, yo negociaría con ABC, yo propondría que hicieran un, bueno, antes un disco compacto, un CD-ROM, que la academia lo incluyó como CD-ROM terminado en N, un Blu-ray, lo que sea, un lápiz, un lápiz de memoria, lo que fuera, en el que estuviera toda la serie histórica de ABC, pues hasta, yo que sé, hasta 1990 y, no lo sé, hasta donde quisieran. Seguro que hay algo interesante en la parte más reciente. Y que se venda por un precio elevado, pues, 200 euros, 150, una cosa así, para que de una vez por todas podamos tener en casa la serie histórica. O sea, cierto es que si yo, desde luego, me suscribiera al diario ABC con posibilidad de descargar archivos, lo que haría sería descargarme el diario entero en PDF, en formato PDF, y ya, ya está, no volvería. Así que adelantemos esta circunstancia, háganlo de la manera más antipirática posible, más imposible de piratear, que lo vendan a un precio elevado y que nos dejen en paz, ya, y hasta que ABC no vuelva a ser lo que era, hasta que ABC no retome el espíritu de Don Torcuato Luca de Tena, pues, que no espere que lo compremos. E incluso, si dependemos del moderno ABC para leer al antiguo ABC, pues que sepan que yo en casa tengo esta reserva, que es la Biblioteca de un Siglo, que es una antología de los grandes autores que sacaron en 1900... vamos a ver, en 1000... tuvieron esta buena idea, a pesar de que ha habido muchas antologías, esta es la más completa que yo conozca, es de 1987, que yo tengo esto en casa, eh, que yo puedo sobrevivir. Hay artículos que naturalmente me faltan, pero este, por cierto, que quiero leer, no es creo uno de ellos, porque está en la serie que Julio Campa escribió en Nueva York y esa aparece profusamente reproducida en esta biblioteca de un siglo. Así que, que sepan que de momento puedo sobrevivir, así que negociemos. Yo puedo comprarles por ciento y pico, incluso por doscientos, todos los números anteriores, pero no me hagan leer el ABC de hoy. Curiosamente, bueno, no curiosamente, en cierta medida tiene lógica. Como ese neocapitalismo rampante... Digo neocapitalismo con toda la... neoliberalismo con toda la voluntad, porque es un término que nadie sabe muy bien lo que significa y solo se sabe que es un término despectivo. No quiero decir en ningún momento que la nueva dirección de ABC haya leído a Adam Smith o... No, no, no. Simplemente que quiere pasta y no sabe muy bien cómo. No sabe muy bien cómo, pero ya digo que esto es una medida ligeramente contraproducente. Yo no digo que tengan que poner a nuestro servicio de manera gratuita lo que ellos han logrado construir con su capital privado. No con su capital privado, naturalmente, sino con el de Don Torcuato Luca de Tena y los que hicieron realmente esta gran obra. Ellos son unos herederos, pues como telefónica lo es, de inversiones bastante escandalosas, en fin. Son herederos de una manera un poco tortuosa. Yo, claro, yo para tener esto en casa, evidentemente, lo he pagado. Lo he pagado a un precio infinitamente menor de lo que costaba en su tiempo, naturalmente, porque lo he comprado en librerías de viejo, pero lo he pagado. Yo estoy naturalmente dispuesto... No hay por qué expropiar a ABC. No hace falta volver a los tiempos de la Segunda República y expropiar al diario ABC y convertirlo al final en un diario republicano de izquierdas. Pero sean comercialmente razonables. Entiendan que tienen un bien precioso, tienen una materia preciosa, que está en los almacenes. Y que lo que ahora sale de su fábrica es de tercera, es de ínfima calidad. Tengan el sentido comercial de o mejorar lo que hacen ahora, o mejorar lo que hacen ahora, o facilitar la distribución de lo que hacían antes. De una manera razonable que no haga a los lectores y admiradores de lo que era el diario ABC, es decir, me encastillo con las antologías, e incluso me compro números antiguos y voy sobreviviendo. Cierto es, por cierto, que ABC a veces hace honor a su nombre y a lo que era, porque hace muy poco se ha publicado un artículo sobre Dionisio Areopajita de José Guillermo García Valdecasas, pero estos son ocasiones que celebrar. Y es de lamentar que sean ocasiones de celebrar y no la rutina, la vida cotidiana del diario ABC. Entonces, resulta que este artículo que quería leer y que me resulta imposible, es imposible leer en la hemeroteca de ABC, lo voy a leer, aunque está en esta, si no me equivoco, está en esta colección, lo voy a leer en un diario de izquierdas cuyo nombre voy a callar porque no me interesa hacerle publicidad y además está en un artículo de un periodista, de un plumilla, al que muchísimo menos me interesa hacerle publicidad porque es casi estatal, forma casi parte del aparato del Estado. Así que lamentablemente se confunde con el gobierno. Es decir, forma parte casi del aparato del gobierno, lo que lamentablemente en la paulatina pérdida de la separación de poderes que hemos estado viviendo viene a ser el aparato del Estado. Bueno, este periodista de izquierdas es quien me va a permitir leerles el artículo de Julio Camba en ABC. No lo voy a leer en ABC, sino en un diario republicano de izquierdas. Y tiene la presentación de este periodista, de este plumilla, tiene una presentación que, bueno, lo que más admira este periodista de Julio Camba es el método para escribir artículos, para sacar de la realidad, para coger la realidad y producir una obra nueva definido en cuatro líneas. Cuatro líneas que voy a leer. Para hacer mi artículo yo me encierro por las tardes en un cuarto con un poco de papel. Allí comienzo a hacer esfuerzos y el artículo sale. Unas veces sale fácil, fluido, abundante, otras sale duro, difícil y escaso, pero siempre sale. Bueno, con esta metáfora escatológica bastaría para decirle a Julio Camba largo de mi propiedad, fuera de mi propiedad. Recuerda ciertamente a un juego de palabras que hace Gonzalo Suárez en Rocabruno bate a ditirambo en el que Paco Raval, que hace de escritor consagrado, cita a Chesterton, cita una frase real de Chesterton al decir que la literatura no es un lujo, es una necesidad y añade el juego de palabras en castellano hagamos nuestras necesidades. Pues bueno, viene a ser más o menos lo mismo que escribir es una necesidad y hay que hacerlo a diario porque si no se hace a diario uno se muere y es una versión escatológica sin duda del nulla die sin elinea que muchos escritores se imponen aunque muchos de ellos y desde luego en nuestro tiempo el nulla die sin elinea, ningún día sin una línea lo entienden más bien como ningún día sin una raya porque la cocaína viene a ser el combustible universal el combustible universalmente aceptado de la mayoría de nuestros escritores modernos. Bueno, como digo, es una definición del oficio de escritor que basta para mandarlo a su casa y para decir en mi biblioteca no entra. Pero bueno, no es esto lo celebrado, lo admirado por este autor de izquierdas aunque sea de manera de manera irónica. Estaba pensando en los castigos irónicos en la divina comedia de Dante. Ese sería el contrapaso, eso sería el contrapaso. Admirado por manera de contrapaso. Voy a leerlo y se entenderá. El artículo, que es uno de los más famosos, se titula En defensa del analfabetismo. Está escrito en Nueva York el 17 de junio de 1931 y efectivamente agradece el diario que lo publicara ABC y hay un enlace pero como digo, ABC lo ha cerrado todo. Dice Julio Camba Mucho me temo que mi querido amigo Marcelino Domingo, ministro de instrucción de la joven República Española, inicie en serio una campaña contra el analfabetismo. El analfabetismo como causa de atraso y de barbarie es una superstición de nuestras izquierdas. Hay que leer, se dice, pero ¿qué es lo que hay que leer? preguntaría yo. Para mí este punto es de una importancia capital y mientras alguien no me lo aclare de un modo satisfactorio votaré por el analfabetismo. Yo creo en efecto que si España quiere conservar la originalidad de su carácter y de su inteligencia tiene que poner a salvo de las pamplinas periodísticas y los lugares comunes literarios un 50% cuando menos de su población. Muy bien que en los Estados Unidos el país de los trajes hechos y las sopas hechas la gente utiliza también pensamientos de fábrica. En este país el desarrollo de la instrucción primaria está justificado por la necesidad de destruir el pensamiento individual pero España es el país más individualista del mundo y no se puede ir así como así contra el genio de una raza. ahí cada cual quiere pensar por su cuenta y hace bien un pensamiento propio por modesto que sea vale más para uno que todo Pascal o la Roche-Foucault al principio parece que alega a una confrontación entre las izquierdas y las derechas dice que esto de leer es una superstición de las izquierdas bueno pensemos en el pasado y en el presente aquí Julio Canva está diciendo todo lo contrario del también irónico José Zorrilla don José Zorrilla y Moral que escribía en verso contra los diferentes gobiernos democráticos y en régimen de libertades que no habían acabado con el analfabetismo y se quejaba de cuantos analfabetos éramos en un tono en un tono sarcástico en un tono cómico él estaba a favor de la alfabetización y denunciaba a los diferentes gobiernos pues unos de derechas unos de izquierdas por así decirlo unos liberales unos conservadores todos democráticos que entre unos y otros no habían logrado alfabetizar a España cosa que a él le parecía le parecía primordial como escritor y bueno y como escritor de leyendas recogedor de tradiciones orales pero él quería él tenía ese ideal si se quiere ilustrado que también es una palabra de la que se abusa tanto como de neoliberal ese ideal civilizador de que la gente leyera le parecía algo recomendable eso en el pasado y bueno José Zorrilla no puede decirse que sea un hombre de izquierdas en el sentido desde luego en lo que era un hombre de izquierdas en 1931 en tiempos de la república en absoluto Zorrilla era un hombre de izquierdas y tenía el pobre esa superstición de que el pueblo tenía que aprender a leer para la mejora de sus condiciones vitales en el presente en la modernidad en el futuro de este 1931 muchas izquierdas también han adoptado esa prevención contra la alfabetización especialmente las izquierdas indigenistas de hecho Choquehuanca que era uno de los intelectuales de bueno claro era ha vuelto ha vuelto en forma de chapa Evo Morales ha vuelto Choquehuanca decía que eso de la escritura era un instrumento de dominación de los blancos contra los indios y que era eso algo a evitar porque era colonización mucha izquierda indigenista está en contra de la escritura y de la lectura por razones parecidas a las que da aquí Julio Camba porque pervierte la raza de un pueblo porque si la izquierda hoy día se ha vuelto racista se ha vuelto supremacista aislacionista no quiere que vengan aquí a enseñarle cultura a enseñarle a leer quiere que los indios estén aislados y bueno en ese sentido es un poco heredera de las misiones jesuíticas que querían que los indios siguieran hablando su propia lengua en parte por real aprecio que tenían los jesuitas por las culturas en general por esa riqueza cultural del mundo en parte en parte tienen su lado siniestro para aislar a los indios y dominarlos y convertir las misiones jesuíticas en pequeñas repúblicas jesuíticas gobernadas por por curas con espadones como los que se ven en el cándido de Voltaire pero bueno esto es esto es el lado oscuro pero no hay que negar desde luego que los jesuitas tienen un real aprecio por las culturas pero no es un aprecio agrafo no es un aprecio por la incultura porque ellos siempre hacen su método de la lengua que sea su gramática su arte enseñan si la lengua no tiene escritura pues la escriben recogen las tradiciones no no hacen una apología de la incultura todo lo contrario se preocupan de aprender la lengua y aunque la conserven la conservan de una manera letrada y enseñan latín a lo mejor los jesuitas no imponen el castellano pero enseñan el latín como una lengua de cultura y una lengua eclesiástica y los indios están ahí hablando guaraní y leyendo Horacio en latín así que no no es comparable esa preservación del espíritu cultural que hacían los jesuitas en China en Vietnam con esa izquierda antropologista esa izquierda esa izquierda tribal que quiere que la gente hable una única lengua una única lengua prehistórica y se mantenga viviendo en la prehistoria como digo esto es relativamente reciente porque Manuel Alvar alababa mucho al presidente indiscutiblemente de izquierdas Lázaro Cárdenas cuando decía que lo mejor que se puede hacer con el indio es desindianizarlo quizá era un poco excesivo pero que lo que quería era que los indios aprendieran español y se incorporaran a la vida a la vida europea a la vida moderna a la vida occidental y critica ahí a Manuel Alvar a los antropólogos que quieren que para que ellos se diviertan y tengan ahí su materia de estudio los indios sigan viviendo en la edad de la madera o en la edad de la madera o en la edad de piedra o en la edad en la que vivieran ahora han cambiado las zonas y si Lázaro Cárdenas que quería desindianizar al indio casi por la fuerza y que aprendieran español y esa era la política de izquierdas la política indiscutiblemente de izquierdas ahora los antropólogos se han hecho fuertes en el castillo de la política y ahora lo que es de izquierdas es ser antropólogo y mantener ahí a tu circo a tu zoológico humano y hacer que mantengan las tradiciones como ellos por otra parte ni quieren ni pueden mantenerlo porque es imposible que un indio prefiera cortar la carne con un cuchillo de obsidiana a hacerlo con uno de acero es imposible por más que quieran los antropólogos y los políticos de la izquierda indigenista que los indios permanezcan incontaminados de la cultura occidental porque ellos tampoco quieren ellos quieren usar un cuchillo que corte y que dure el acero lo usan además es que no hay ninguna razón sensata para oponerse al uso del acero frente a cortar con cañas que hay cosas que funcionan bien y si algo funciona bien para qué cambiarlo estoy pensando en esos andamios gigantescos que hacen en algunos países asiáticos con bambú pues si el bambú funciona se deja verdad y además tiene menor coste que hacer un andamio de acero indudablemente pero los pueblos saben lo que hacen en la mayoría de los casos hay que dejarlos a ellos no hay que no hay que dictarles lo que deben ser y sobre todo lo que no pueden ser así que no pensemos a pesar de que naturalmente este diario de izquierdas presenta a Julio Campa como vocero de la derecha no pensemos que lo que está diciendo es una idea de derechas es simplemente un en fin es 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 una broma es una ironía es una pero en fin con algo es un ejercicio retórico es un ejercicio sofístico si queremos sigue diciendo sigue diciendo Julio Campa no hay que homologar analfabetismo con estupidez al contrario sin hablar de Homero que era un analfabeto y empieza a dar sus argumentos de autoridad aunque bueno Homero no tenemos claro ni siquiera si si existió pero desde luego evidentemente escribir no escribía porque era ciego si el Homero real existió evidentemente era analfabeto porque un ciego tiene que serlo por fuerza a no ser que haya leído previamente como Borges y luego se haya quedado ciego un un ciego la única manera de que no sea analfabeto es que lo sea en en sistema braille en sistema sí sí en sistema táctil pero claro en tiempos de Homero semejante cosa no existía así que sí naturalmente admitimos que Homero el ciego Homero era ciego sin hablar de Homero que era un analfabeto no de las sagas norsas que fueron hechas por analfabetos bueno no todas en donde hay una literatura comparable a la de nuestro refranero y nuestra poesía popular la cultura no aminora la estupidez de nadie puede aminorar no sé quién dijo la malicia la maldad de que de que Salvador de Madariaga era un tonto en siete idiomas lo cual es una injusticia naturalmente puede aminorar el entendimiento eso sí pero nunca la estupidez para la que constituye en cambio un instrumento precioso por mi parte opino que en España sólo los analfabetos conservan íntegra la inteligencia y si algunas conversaciones españolas me han producido un verdadero placer intelectual no han sido tanto las del Ateneo o la revista de Occidente como las de esos marineros y labradores que no sabiendo leer ni escribir enjuician todos los asuntos de un modo personal y directo sin lugares comunes ni ideas de segunda mano bien naturalmente está siguiendo el argumento de Jefferson cuando decía que el hombre que no lee nada está mejor educado incluso mejor informado está mejor educado que el hombre que sólo lee periódicos lo que pasa es que Jefferson era consecuente en su enemistad contra los periódicos y los bancos a pesar de que le hicieron la crueldad de representar los billetes de banco que él tanto odiaba el que Jefferson salga en los billetes de banco es un insulto contra Jefferson es una señal de hemos ganado el banco ha ganado y Jefferson está debajo de nuestra planta pero él en vida fue consecuente fue un gran enemigo de los periódicos y de los bancos sin embargo Julio Canva está escribiendo esta diatriba contra las basuras que hay en los periódicos y los tópicos literarios la está escribiendo en un periódico y la está escribiendo ejerciendo como periodista es tan inconsecuente como Marcel Proust que en Busca del tiempo perdido dice si es que tendríamos que tener a lo tenemos todo invertido tenemos a los grandes autores en ediciones doradas con cantos dorados con papel verjurado en cuero recamado con taraceas con apliques de marfil tenemos ediciones lujosísimas de los autores que vale la pena leer que abrimos a lo mejor una vez cada 10 años que no abrimos casi nunca que ahí están cogiendo polvo y sin embargo cada día como aquello de Nulladie sin línea cada día abrimos un periódico y leemos tonterías cosas que han pasado ayer que no nos importan que no nos importan hoy y nos van a importar muchísimo menos dentro de 10 años claro en ese momento en el que yo llego a esa parte en busca del tiempo perdido digo pues tiene razón porque dice que dice Marcel Proust que deberíamos coger un periódico y encontrar qué sé yo dice los pensamientos de Pascal y que esas tonterías que se publican cada día estuvieran en estas ediciones lujosísimas con dorados en cuero que no abrimos nunca que no abrimos abrimos una vez cada 10 años dice dice Marcel Proust y dije pues pues tiene razón porque yo para estar leyendo estas tonterías de Marcel Proust podría estar leyendo a Pascal así que muy bien muy bien señor Proust tiene usted toda la razón lo dejo y ahí lo dejé ahí dejé en busca del tiempo perdido pero es que claro como digo Julio Canva y Proust se autorrefutan plenamente porque es que Marcel Proust también es periodista Marcel Proust también escribe crónicas esta es una esta es una selección esta es una compilación y él también es periodista entonces son dos